Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Si estás aquí, espero que ya hayas visto el video anterior donde hablamos un poquito sobre el mundo de la sublimación. En este video vamos a profundizar un poco más y vamos a tocar unos temas bastante serios o importantes, que son la impresora, la tinta y todo lo que necesitamos para hacer nuestro trabajo. Productos específicos para sublimar, que la mayoría son de base blanca, o sea de color blanco, pueden ser tazas, termostazas, llaveros, tags, hay muchísimas opciones en el mercado. Pero adicional también están las telas, que con base de poliéster tú puedes crear tus propios patrones y puedes tener tus telas para hacer lo que tú quieras. Ponte creativo. En cuanto a los blancs, si es tela, será poliéster. Y si es rígido, o sea una taza o un tumbler, va a ser polímero, lo que será la base del material que vamos a trabajar. Y mi página favorita para conseguir blancs para sublimar, se las dejo en la descripción. O encuéntrala junto a todos los detalles de esta serie en etnascraft.com slash sublimación. Que ya sabes, será de color blanco mayormente. Otra cosa muy importante que vas a necesitar es un papel especial para sublimar y cinta. Esta cinta es de calor. Que no se te ocurra poner cualquier cinta adhesiva, porque si lo haces, vas a marcar lo que tú le pongas y se va a quedar la cinta o en otros peores casos se va a derretir. Y tú no quieres eso, porque automáticamente dañas el material. Pero sí, toma en cuenta que debes de utilizar papel y cintas especiales para sublimación. El papel que utilizo para trabajos regulares de sublimación es este. Y si voy a sublimar sobre algodón, es el Easy Sobly. Pero de ese te hablo más adelante. Ahora, lo más interesante de todo esto son las impresoras. En el mundo de la sublimación existen dos grandes grupos de impresora. La que tú puedes configurar tú mismo adaptándolo solamente utilizando de esas impresoras que tú le puedes colocar la tinta. Y pues, en vez de utilizar una tinta regular, le pones la tinta de sublimación. Pero ojo aquí. Cuando haces esto, primero dañas, pierdes la garantía. Segundo, corres el riesgo de que se dañe mucho más rápido esa impresora. Debido a que la tinta no es la apropiada para ese tipo de impresora. Y además, también se contamina. Suelen contaminarse y de verdad se ve horrible. O sea, parecen como bolitas negras o unos hongos feísimos. Y por último, otra cosa que sucede es que los colores no suelen ser homogéneos. O sea, suelen haber mucha variación de color. Aún tú hagas el mismo proyecto con la misma configuración, puedes tener una variedad bastante amplia de resultados. Y no queremos eso. La segunda opción de impresora son las que están dedicadas para sublimar. Hasta el momento, te puedo hablar de tres opciones que tienes para la parte de casa. Una es Epson, la otra es Sogras. Y una que salió súper reciente es de Brother. Que están, estas tres marcas, tienen la línea para sublimación. O sea, que las impresoras ya están preparadas para recibir este tipo de tinta. Y pues, el manejo va a ser mucho más cómodo que convertir una impresora que no esté sublimación. De verdad, te di en las opciones porque debo de darte toda la información. Pero no hagas esto. O sea, no hagas esto. No te lo recomiendo para nada porque vas a perder tu dinero. Ahora, entre estas marcas puedes tener diferentes opciones de tamaño. Dependiendo qué tipo de proyectos vas a realizar, puedes utilizar una marca u otra o un modelo distinto. Ahora bien, en este video, en esta serie de videos, yo te voy a hablar de Sogras. Porque es la impresora que utilizo y es, para mí, la mejor de todas. No sé si ustedes conocen mi historia con Epson. Si no, se los dejo por aquí de referencia. Porque de verdad que no me fue bien para nada con esta marca. Y pues, de Brother no puedo hablar porque no la conozco. Pero, literalmente, se ha salido hace muy poquito tiempo. Ahora, ¿qué sucede? Sogras tiene tres opciones de tinta hasta el momento que puedes colocarle a tu impresora. Y lo ideal es que si decides utilizar una de estas tintas, pues ya te cases con ese tipo de tinta por todo el uso de la máquina para que no vaya a haber como quizás un rejuego ahí. No sé, como un consejo de precaución. Algo muy importante es que Sogras es la única marca que da dos años de garantía y te ofrece una llamada, ahora también en español, donde tú puedes agendar un espacio con ellos y te ayudan a instalar tu máquina desde cero. Así que no vas a tener ningún inconveniente para que comiences a utilizar tus sogras. Ellos tienen su sistema de diseño, pero algo en general con todas las impresoras es que tú puedes manejar tu sistema de diseño y la forma en que quieres crear tus proyectos desde cualquier programa que tú quieras utilizar. Con el que tú te sientas cómoda está perfecto para trabajar sublimación. Pero no te preocupes que si quieres saber más de diseño para sublimar y cómo encontrarlo si no tienes habilidades, todo esto te lo voy a contar en los próximos videos. Así que no te lo pierdas. Ahora, algo que quizás muy pocos saben es que Sogras tiene tres tipos de tinta. Una de ellas, y voy a hablar súper rápido porque, pues digamos que no es sublimación como tal, pero es la Croma Blast. La tinta Croma Blast puedes aplicarla sobre algodón, pero si decides utilizar esta tinta, pues básicamente ya no la vas a poder utilizar con sublimación como tal. Más bien la textura del material es como un transfer, pero sí es bastante bonito el resultado. Es una opción que quizás puedes explorar si sobre todo trabajas con mucho algodón blanco. Ahora, las dos grandes tintas que puedes utilizar para sublimación está la Easy Subly, que es en colaboración con Scissor, y esta es muy utilizada porque funciona muy bien con el material de Scissor para hacer lo que sería un hack de sublimación. Que simplemente en este vinil que Scissor ofrece, puedes utilizar estas tintas y cuando aplicas sobre cualquier tela de cualquier color, pues te quedará un resultado muy bonito. Digamos que también es un estilo de transfer y la verdad se ve súper bien. Si quieres ver cómo aplicar este proceso, te lo voy a dejar de referencia en la cajita de descripción, ya que tengo un tutorial completo para hacer este proceso. Ahora, ¿cuál es la tinta de sublimación por excelencia de sobras? Pues honestamente es la Subli Jet. Con esta puedes aplicar sublimación normal. Así también lo puedes hacer con la de Easy Subly, pero los resultados quizás pueden variar un poquito en cuanto a la intensidad de los colores. Ahora, ¿qué es lo fundamental para que tengas en cuenta con la sublimación? Es que necesitas una plancha térmica, pero ¿qué plancha térmica vas a utilizar? O sea, tienes que tener en cuenta algo. La impresora y la plancha térmica tienen que trabajar en conjunto, porque de nada sirve que tengas una impresora que puede imprimir súper grande, pero que no tengas una plancha térmica que te pueda hacer un planchado súper grande. Entonces, aquí tenemos unas cuantas limitantes, pues para nosotros los crafters, porque ojo, la sublimación se puede ver a un tamaño mucho mayor, de escala muy grande. Incluso he tenido la oportunidad de ver máquinas de sublimación planchando, o sea, cosas enormes, telas enormes, pero no somos imprenta. Aquí somos crafters. Entonces, para poder hacerlo como crafter, generalmente vamos a tener una plancha sencilla. Si es tela o superficies planas, puede ser 13 por 13 pulgadas, dependiendo pues el modelo de plancha térmica que tú decidas tener. ¿Qué es lo importante? Que la plancha térmica pueda mantener un calor bastante prolijo en toda la base. ¿Por qué? Porque sucede mucho que hay planchas térmicas, sobre todo las que no son muy buenas, que en el borde suelen no ejercer la misma presión. Incluso a veces la temperatura también puede variar. Y eso hace que al momento del planchado, pues cuando retires, se ve un efecto borroso. Y ese es el efecto que no estás buscando. Entonces, ¿cuál es mi recomendación personal para que puedas aplicar excelentes resultados en la sublimación? Que unas el tamaño de la impresora con el papel que vas a imprimir y el tamaño de tu plancha térmica. Y sobre todo que trates de colocar siempre todo al centro de la plancha que quizás es donde mejor puede ejercer la presión y el calor. Que estos son los dos factores principales para que puedas obtener óptimos resultados. Y ahora en la siguiente clase te voy a mostrar cómo puedes crear diseños para sublimar utilizando una de las máquinas favoritas de este canal. Utilizando Cricut. Pero no la máquina de corte, sino su programa Cricut Design Space. Así que si quieres ver esto y te interesa saber cómo sublimar con Cricut, no te pierdas la siguiente clase. ¡Gracias!